Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Bueno, hoy vamos a preparar espinacas, que las tengo por aquí, por el fondo. Bueno, aquí veis mucha cantidad, pero luego esto se deduce. Aquí hay medio kilo. He comprado dos bolsitas de 250 gramos cada uno. Bueno, medio kilo de espinacas. Por aquí tengo champiñones de cultivo. He comprado una bandejita variada, con tres tipos de champiñón. Cuatro dientes de ajo, que los tengo por aquí, cortados en mitades. Media cucharada de postre de pimentón agridulce. Dos cucharadas de vinagre balsámico de manzana, o vinagre de manzana. 125 gramos de jamón, troceado en cuadraditos. Y luego tengo por aquí, 150 gramos de queso parmesano, que lo acabo de rallar ahora mismo. Venga, receta fácil, rápida y exquisita. ¿Qué hacemos lo primero? Tengo ya por aquí una olla para hacer al vapor. Ya tengo la hirviendo. Y lo primero que voy a hacer es que voy a poner aquí las espinacas al vapor. ¿Las podéis cocer en el agua? Sí, pero mi intención es que cojan la menos agua posible. También ahora mismo hay posibilidad de hacerlas en el microondas si se quiere. Venga, pues las vamos metiendo todas aquí y tapo. Parece que ya traigo mucha cantidad, pero esto luego se queda en nada. Se reduce muchísimo. Ahora veis esto muy lleno, pero se va a quedar súper reducido. Venga, pues cerramos la olla y nada, esperamos a que se nos cocine. Pero vamos, enseguida se hace. Pues esto ya está listo, ¿eh? Lo he tenido aquí, nada, poco más de 5 minutos. Pues ya lo tengo ya. Mirad lo que se ha reducido, ¿eh? Que estaba todo lleno. Mirad lo que se ha quedado, ¿eh? Pero lo que ganamos cuando lo hacemos al vapor es que no coge tanta agua. Entonces, pues bueno, a la hora luego de pasar a la sartén es mucho mejor. Venga, pues esto ya lo quitamos. Lo quitamos del todo. Lo voy a retirar aquí, lo voy a dejar escurriendo. Y ahora ya nos venimos aquí. A aceite de oliva. Un buen recipiente, una buena sartén donde nos vaya a entrar todo lo que vamos a cocinar. Venga, de momento calentamos el aceite. Bien, pues ya tengo ya aquí el aceite un poco caliente. Bueno, venga, echamos. Primero rogamos aquí un poquito el ajo. Bien, ya cuando tengamos el ajo ya dorado, lo retiramos. Y lo reservamos para después. Aquí, en este aceite. Bien, estamos aquí a un fuego un poco vivo. Venga, salteamos los champiñones. Venga, aquí le echamos molinillo de 5 pimientas. Generoso, ¿eh? Bastante cantidad. Y esto simplemente saltear, ¿eh? Dejadlo al dente. Esto se hace rápido, ¿eh? Con fuego vivo. Rápido. Como veis, algunos los he dejado enteros y otros los he cortado en mitades, en trozos grandes. Porque esto también luego mengua bastante. Entonces luego, si lo cortáis muy pequeño, no se ve. Pues yo, trozos grandes. Que se ve. Mirad, esto ya está al dente. No es totalmente terminado, pero ya lo tenemos ya listo. Al dente. Venga, pues ahora, aquí. Devolvemos las espinacas que las tengo de aquí bien escurridas. Venga, salteamos aquí junto a esto. Nada, esto nada, unos segunditos nada más, ¿eh? Bien, ahora es el momento de sazonar un poco. Que aunque le vayamos a echar jamón, poco soltarazo, que es poca cantidad. Entonces, sazonamos, que al gusto. Venga, el jamón. El que no sea un sabroso, solo con lo del jamón le puede llegar, ¿eh? Vale. Esto rápido. Listo. Echamos el pimentón. Lo rehogamos. La cosa rápida, ¿eh? Porque las espinacas ya están cocidas, ya están cocinadas, listo. Venga, ahora ya echamos el vinagre. Bajamos el fuego. Venga, estoy trabajando aquí a un 8, prácticamente a dope. Venga. A un 2, un 3. Esperamos a que el vinagre se nos evapore, ¿eh? Y ahora sí, lo único que nos quedaría ya sería echar el queso. Ya le bajamos bastante el fuego. Venga. Queso, bastante cantidad. Bueno, y esto ya lo tendríamos, ¿eh? El queso se hace en nada, porque, bueno, ya está rallado. Esto ya estaría listo. Y tenéis aquí una cosa diferente para preparar las espinacas, ¿eh? Que muchas veces no sabe uno cómo prepararlas. Y esto es dicho y hecho, ¿eh? Esto ya directamente al plato. Y mirad esto. Como lo tenemos, ¿eh? De rico. Venga, pues al plato. Venga, pues yo tengo un plato aquí para servir. Mira esto. Como está. Bueno, pues listo. Aquí tenemos... Vamos a poner la luz que se vea un poquito mejor esto. Ahí. Nuestro plato de sofrito de espinacas con champiñones y jamón. Espero que os guste la idea. Que aproveche. A disfrutar. A disfrutar.